El siguiente programa es apto para todo público. Canal C Salud, educación, cultura, obras, desarrollo, comunas, tendencias. Todo el sabor de Cali y el Valle. Tierra Nuestra Magazine. Hola, bienvenidos a Tierra Nuestra Magazine. Gracias por estar aquí en sintonía, como siempre en este que es su canal 100% caleño, recuerden ustedes, Canal C. Estamos llevando temas de interés de nuestra ciudad y en la región, el Valle del Cauca, para todos los televidentes que nos siguen a través de la frecuencia. Recuerden, salimos a través del canal 12 de Global Televisión o Protelco, como ustedes lo recuerden, y a través del canal 112 de Cali TV. También nos pueden seguir a través de las redes y www.canalccali.com en el canal Colombia a nivel internacional. Y los que se pierden el programa, nos pueden ver en YouTube, Tierra Nuestra Magazine. Buscan el día, el día de hoy, por ejemplo, y pueden ver todo el programa. Hoy en Tierra Nuestra Magazine, vamos a hablar sobre, tenemos temas interesantes para ustedes, la pedagogía electoral en las instituciones educativas de Cali. ¿Existe o no existe esa pedagogía? Antes había una cátedra que se llamaba cívica, algo así, educación cívica. Y de pronto a uno medio le enseñaban lo que significa nuestra patria. Pues bueno, vamos a ver, vamos a dialogar con un experto, a ver qué nos dice sobre este tema que hemos propuesto. Pedagogía electoral hay o no hay a nivel de las instituciones escolares y universitarias también, ¿no? En la ciudad de Cali. También vamos a hablar sobre emprendimiento. Tenemos innovaciones muy, pero muy curiosas y sobre todo que favorecen a nuestras mascotas. ¿Quién no tiene una mascota en el hogar y quisiera tenerla mejor? Pues vamos a contarle estos temas aquí, en un instante, aquí en Tierra Nuestra Magazine. Bienvenidos. ¡Palmira, mira el cambio! Servicentro La Coraza Alineación, balanceo, sincronización, lubricantes a granel, cambio de aceite, filtro, aditivos, lapada, brillada, mecánica rápida, ACPM, gasolina extra y corriente, medida exacta, calidad y confianza. La Coraza Cali, carrera 46 con 54 esquina, avenida Ciudad de Cali, PBX 328-5391. Servicentro La Coraza. En el Valle del Cauca hemos realizado una inversión nunca antes vista para garantizar el bienestar y la educación de nuestros niños. ¿Querés conocer el trabajo de corazón que estamos haciendo? Impulsamos estrategias para evitar la deserción escolar. Gracias al PAE, 371.765 menores tuvieron acceso a un suplemento alimentario en sus colegios. También entregamos 268.247 kits escolares para que puedan estudiar adecuadamente y 300.000 estudiantes recibieron zapatos escolares para ir a clases. Iniciamos la construcción de 12 colegios 10 para brindar mejores condiciones a los estudiantes. Logramos con los más porras que 245 estudiantes de estratos 0, 1, 2 y 3 se beneficiaran con becas en la Universidad del Valle. Además, apoyamos también la educación rural a través del PER, beneficiando a 53.705 estudiantes con procesos de formación. Seguiremos con nuestro trabajo de corazón para hacer realidad los sueños de los niños a través de la educación. Gobernación del Valle del Cauca. Trabajo de corazón. ¡Ciento y setenta horas! ¡Son ciento setenta horas! ¡Ciento y setenta! ¡Son ciento setenta horas! ¡Ciento y setenta! ¡Son ciento setenta horas! ¡Ciento y setenta! ¡Son ciento setenta horas! ¡Ciento y setenta horas! ¡Ciento y setenta horas! Palmira, mira el cambio. Hola amigos, les habla Marta Bocanegra, directora de Tierra Nuestra Magazine. Los invito para que nos acompañen miércoles y viernes, cuatro y treinta a cinco de la tarde con los personajes y hechos de ciudad. Tierra Nuestra Magazine, Canal C. Continuamos en Tierra Nuestra Magazine. A esta hora saludamos... Ah, bueno, pero antes de saludarlos, déjenme darle el estado del tiempo. Según los organismos ambientales, nos dicen que Cali registra a esta hora una temperatura de treinta y un grados bajo. Ha estado caliente, caliente la ciudad en estos días. Igualmente tenemos cielo mayormente nublado. Nos dicen que en la noche tendremos cielo nublado. Una probabilidad de lluvias tan solo de un veinte por ciento con una temperatura mínima de veinte grados. Y vamos a tener en los lados de Puerto Rico y la Florida están anunciando que va a haber un huracán. Así que, tormenta tropical que se va a convertir en huracán. En fin. Pero bueno, ojalá Dios quiera, no pase nada grave. Ahora sí, saludamos a nuestro invitado, el profe José Doris Lenis Mejía. Él es docente y es líder de articulación del Centro Auxiliar de Servicios Docentes de la Ciudad de Cali. Buenos días. Buenas tardes. No, no me ha atardecido todavía. ¿Cómo estás, profe? Muy bien, Marta. Muchas gracias. Qué rico que esté con nosotros. No, contento, Marta. Y hemos propuesto un tema que de pronto, no sé cómo le parece a usted, pero no sé si lo va a meter en camisa de once vanas, pero, profe, así a quemarropa. ¿Sí se hace pedagogía electoral en las instituciones educativas oficiales o con el cuento de que porque no nos podemos meter en política, no le enseñamos a nuestros muchachos a eso, lo que es la democracia y la importancia de participar? Pues como deja quemarropa, Marta, deja quemarropa, yo tengo que decirle que no se hace, Marta. Infortunadamente no se hace por muchos factores. No hay un proceso formativo porque no puede ser solamente, digamos, cada vez que hay un tema electoral, existe el concepto del personero estudiantil, ¿cierto? Y se hacen las elecciones para escogerlo, pero no se hace un proceso formativo desde la infancia, pero además... Porque democracia existe desde la elección que usted está diciendo, los personeritos y los contradores. Sí, pero existe, Marta, el ejercicio es el ejercicio electoral, pero no existe la formación para elegir bien, para tomar las decisiones, para entender las instituciones del Estado, para revisar cómo se articulan, cómo es la participación de uno como ciudadano, los derechos, los deberes. Recuérdate que hace poco apenas se volvió a la cátedra de Historia, entonces ahí también hay una dificultad porque no traíamos la cátedra de Historia. La cátedra de Constitución Política está metida en ciencias sociales, entonces hay muchas, muchas, muchas dificultades que nos están trayendo de que la gente sea apática, la gente no quiere salir a votar. Trofe, entonces, gran responsabilidad de que los jóvenes de hoy en día no les guste salir, cuando hay estos procesos democráticos, salir a ejercer su derecho al voto, en gran parte es por culpa de las instituciones educativas o del régimen o del sistema que tenemos. Es todo, es el Estado que ha tenido una crisis ética en las instituciones, en la fiscalía, en la contraloría, entonces la gente dice pero para qué votar si no tenemos órganos de control, por ejemplo, o son muy débiles. Pero además, cuando se escoge se ha generado la famosa politiquería, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos ciudadanos que tienen desconfianza en las instituciones, ciudadanos que no comprenden los derechos incluso constitucionales. Si tú le preguntas a un estudiante qué es una Vias Data, una Vias Corpus, qué son elementos básicos que ir a tener cualquier ciudadano. No se tienen porque en la escuela no se trabajan. ¿Sí? Me llama mucho la atención, profesor, porque ustedes, los docentes, siempre están ejerciendo el derecho y exigiendo sus derechos y hacen marchas y protestas y hacen huelgas y paros porque si pueden hacer este tipo de cosas no enseñan también a nuestros estudiantes a que ellos también tienen derecho, por ejemplo, a salir, a ejercer su derecho a votar, a ser escuchados como jóvenes, como estudiantes. Bueno, porque además también estamos en una época del siglo XXI muy difícil, Marta, que es la época de la tecnología de la información. Estamos en la época de la información y en la época de la información hay también unos controles inclusive de los medios de comunicación. Los medios de comunicación generan desinformación entonces la gente termina siendo manipulada. Yo traje este texto, Marta, porque siempre como profesor me gusta. Este es un filósofo, un pensador contemporáneo se llama Bill Chulham es coreano y quiero leer esto es una cosa cortica, Marta, solamente para dejar esto aquí, acá, muy importante. Dice el neoliberalismo convierte al ciudadano en un consumidor. O sea, ¿qué uno ve en las redes sociales? La protesta, la protesta, la gente indignada, pero en acción, nada, solo en la red, o sea, solo en la red, pero en la vida real no ejercemos los derechos que constitucionalmente tenemos. Entonces, nos volvemos consumidores de información, pero no gestores de acción concreta. Entonces, eso está pasando en la escuela, está pasando en todos lados. Es decir, profe, que estamos, no estamos ejerciendo la acción, estamos simplemente participando con un me gusta, con un no me gusta, con un like, en la red. Pero más con el me gusta. Sí. A nadie le gusta que le escriban no me gusta, casi siempre quiere que le digan algo bonito. Sí, sí. Así no sea lo real, así no sea lo efectivamente cierto, así no sea la verdad. No, y es que cuando usted a través de una red social Twitter, Facebook, Instagram, de esas snatchas, todas esas que hay, usted de pronto va a colocar su opinión personal, de pronto muy crítica, se le viene todo el mundo en sí. Y lo saca y lo excluyen. Ajá. Porque para mantener el enjambre hay que actuar y pensar como todos los del enjambre, porque si no, tú quedas excluido. Por eso hay Marta en este segundo libro que traje Hay un malestar de la democracia. Este, malestar de la democracia. ¿De qué autor es? Este es de un italiano, se llama Carlos Galli, o Galli, dicen algunos, así lo pronuncian. Él dice, hay un malestar de la democracia porque estamos casi que en un mundo globalizado donde todo se consigue unificado. Entonces, aquel que plantea ideas distintas es muy mal visto. Bueno. Así sean reales. Pero, antes de ir a un corte de comerciales y de continuar con los temas y nuestros invitados que tenemos hoy aquí en Terra nuestra magazín, quiero que pongamos como el dedo en la llaga. Estamos próximos a una jornada electoral. Pero no señalemos a los profesores. No, por eso, por eso, por eso le estoy diciendo. Vamos a poner el dedo en la llaga, no señalando a los docentes porque ellos son muy críticos y me consta. Profe, ahí estamos cerca a una jornada electoral donde se van a elegir concejales. Empecemos. Hay cinco tarjetones. Sí, hay elección de juntas administradoras locales, o sea, la JAL. Sí. Elección de concejales, elección de diputados, elección de alcaldes y elección de gobernadores. Correcto. Son cinco tarjetones que van a tener los ciudadanos para ir a ejercer muchos por desconocimiento, por ejemplo, de los candidatos al consejo, van a decir, uy, mucha gente, hay como 600 inscritos para 21 cargos, 22 cargos. Para 20 cargos. Para 20 cargos en el consejo de Cali. No, pues que marquemos cualquiera o marquemos en blanco a la carrera, a la asamblea igual. Ah, pero la asamblea ¿qué hacen? No, no, nada, en blanco. Y escogerán gobernador y alcalde y los de las juntas administradoras locales menos porque viven en el sector, en la comuna pero ni siquiera los conocen. Ese tipo de problemas que estamos viendo con mucho abstencionismo, con muchos problemas a la hora de que se gasta mucho dinero para hacer la democracia, ojalá fuera participativa y no se hace. ¿Qué hacer el partido? Incluso algunos están diciendo y están proponiendo voto obligatorio. voto obligatorio porque la gente se queda en la casa y dice no, ¿yo para qué? Ese ya ganó mi voto no vale mucho. la pregunta es ¿qué hace el profe? Desde las aulas ¿cómo podemos contribuir? Así la ley, así no haya normas, así de pronto nosotros por el solo hecho de ser docentes que queremos que estos muchachos tengan pensamientos críticos como antes los hagan pensar, no sé. Eso, es muy importante eso que tú estás planteando. Lo primero, establecer más trabajo en el pensamiento crítico. en el pensamiento reflexivo. Yo creo que hay que permitirle a los estudiantes que ellos mismos sean quienes organizen sus actividades democráticas, sus elecciones. Que no sean los profesores sino los mismos estudiantes que organizen el gobierno escolar, que participen del gobierno escolar, que sus decisiones sean recogidas y reconocidas. Yo creo que eso hay que hacerlo pero que además se pudiera hacer una especie de ejercicio como el de la ONU. Entonces que los muchachos por ejemplo vayan al consejo un día invitados. Usted hoy es concejal. Vea qué hace un concejal, qué hace un diputado. Que conozca más de las acciones políticas. Constitucionalmente nosotros desde el 91 venimos con eso. Ahora vamos a tener aquí 20 concejales. Son 21. Pero recuerden que el que quede segundo en la elección de alcalde vas a ser concejal. Y lo mismo el que quede segundo en la elección de gobernador vas a ser diputado. Entonces tenemos realmente 20 y tenemos los que se inscriben por firmas pero tenemos los partidos tradicionales y los partidos emergentes. Entonces tenemos una cantidad, una saturación de gente que incluso de forma irresponsable marca se presenta a una candidatura. Yo no me puedo presentar a una candidatura y yo no conozco la ciudad. Yo necesito conocer la ciudad. Cómo se organiza la ciudad. Cómo está constituida legalmente. Qué me toca administrar. Cuáles son los poderes que voy a desarrollar. Si yo no conozco eso debiera yo responsablemente decir no puedo ser candidato no puede ser candidata a un espacio de elección popular. Pues dejemos eso de reflexión profe mientras vamos a comerciales para toda la gente que nos ve. Uno no puede ser irresponsable como lo ha dicho el profe José Arvin Lénez de querer ser candidato si no tiene el mínimo conocimiento de lo que es la administración pública de cómo funciona. Correcto. Correcto. Esos son mínimos. Son los básicos. Pero además responsabilidad con la ciudad. Con la responsabilidad. Y sobre todo de la gente de los políticos que están ahí detrás y que sabemos que hay muchos políticos que se aprovechan en campaña para sacar tajada y les importa un bledo. La política es para administrar bien, Marta. Para ayudar al colectivo y ayudar a la gente. Ese es el propósito de la política. La política no es algo individual. Que les importe más la ciudad. ¿No, profe? Que les importe más la ciudad. Eso es lo que estamos desde Tierra Nuestra Magazine queriendo, invitándolos a ustedes y por eso los ilustramos con nuestro profesor invitado hoy, el catedrático José Darwin Lenis. En un instante regresamos. José Darwin Lenis Mejía. En un instante regresamos con nuestro siguiente invitado. Un tema bien, pero bien interesante para todos ustedes y sus mascotas. ¡Palmira, mira el cambio! Servicentro La Coraza Alineación Balanceo Sincronización Lubricantes a granel Cambio de aceite Filtro Aditivos Lapada Brillada Mecánica rápida ACPM Gasolina extra y corriente Medida exacta Calidad y confianza La Coraza Cali Carrera 46 con 54 esquina Avenida Ciudad de Cali PBX 328 5391 Servicentro La Coraza En el Valle del Cauca hemos realizado una inversión nunca antes vista para garantizar el bienestar y la educación de nuestros niños. ¿Quieres conocer el trabajo de corazón que estamos haciendo? Impulsamos estrategias para evitar la deserción escolar. Gracias al PAE, 371.765 menores tuvieron acceso a un suplemento alimentario en sus colegios. También entregamos 268.247 kits escolares para que puedan estudiar adecuadamente y 300.000 estudiantes recibieron zapatos escolares para ir a clases. Iniciamos la construcción de 12 colegios 10 para brindar mejores condiciones a los estudiantes. Logramos con los más porras que 245 estudiantes de estratos 0, 1, 2 y 3 se beneficiaran con becas en la Universidad del Valle. Además, apoyamos también la educación rural a través del PER beneficiando a 53.705 estudiantes con procesos de formación. Seguiremos con nuestro trabajo de corazón para hacer realidad los sueños de los niños a través de la educación. Gobernación del Valle del Cauca Trabajo de corazón ¡170 horas! Son 170 horas. ¡170! Son 170 horas. ¡170! Son 170 horas. ¡170! Son 170 horas. ¡170 horas! ¡170 horas! ¡170 horas! Palmira, mira el cambio. Hola amigos, les habla Marta Bocanegra, directora de Tierra Nuestra Magazine. Los invito para que nos acompañen miércoles y viernes, 4 y 30 a 5 de la tarde, con los personajes y hechos de ciudad. Tierra Nuestra Magazine, en Canal C. Continuamos en Tierra Nuestra Magazine. ¿Quién en un hogar no ha tenido o no tiene en este momento una mascota? Que levante la mano porque yo pienso que todas las familias, por pequeñitas que sean, alguna vez en su vida han tenido una mascota en sus hogares. pues bueno, y siempre queremos lo mejor para ellos. Hoy en día, una mascota se ha convertido en un miembro más de la familia. Igual hay que llevarlo al veterinario, que es un médico, hay que llevarlo a la pelujería, hay que comprarle sus alimentos nutritivos y hay que tener un cuidado especial con ellos. Pues sobre este tema, el de los alimentos, tenemos hoy un invitado muy especial, se llama Daniel Rodríguez, él es un emprendedor caleño que viene trabajando precisamente con innovaciones en la alimentación de nuestras mascotas. Bienvenido, Daniel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Marta, muchas gracias por tu invitación. Bueno, Daniel, cuéntanos un poquito en qué consiste el emprendimiento que tienes y cómo fue que nació del alimento para nuestras mascotas. Bueno, como nacen las empresas, las empresas nacen de una iniciativa y a veces la iniciativa en mi casa estaba en la mascota, estaba en el perrito de la casa. La mascota llegó un día en que dijo no quiero comer más pepas y dijo es que no quiero, o sea, simplemente las dejaba allí, las dejaba allí y empezaba a sufrir de vómitos, de diarrea, entonces de ver el animalito que estaba sufriendo todos los días. ¿Empezó la familia a sufrir también? Empieza uno, bueno, ¿qué le damos? Entonces, devolí una salsa, démosle otra cosa, démosle, empezamos a comprar unas salsas que venden, dijo no más, tampoco las volvió a probar. Posterior compramos, nos dijeron, bueno, hay una comida que se llama una comida natural, comida barf, y esta comida barf la empezamos a comprar, pero igual pasó, ¿por qué? porque hay algunas personas que producen estas comidas, pero no de una manera técnica, o sea, van y muelen, obviamente, de la mejor manera, también de pronto con el mismo amor que nosotros lo estamos haciendo en este momento, pero no de la forma técnica, entonces el animalito también volvió a sufrir, a sufrir del mismo malestar. Es decir que el emprendimiento, Daniel nació precisamente de una necesidad de que tener a su mascota en buen estado. Total, absolutamente, ¿qué pasaba? Entonces, cuando, cuando eso, pues yo soy ingeniero industrial de formación, tengo, he pasado muchos años trabajando en compras, en materiales, en empaques, entonces dije, pues voy a, voy a trabajar en esto, voy a desarrollar una fórmula, y eso fue lo que efectivamente hice, la empecé a probar con mi mascota, porque pues no me iba a atrever a darle una cosa a otro perro que le fuera de pronto a caer mal, y lo que vimos es que se curó absolutamente de todos los males. Eso mismo se lo comenté a una persona, a un amigo, a un amigo muy cercano, y le dije, mira, yo estoy trabajando en este emprendimiento, me gustaría, me gustaría ver si me puedes apoyar. Me dijo, sí, efectivamente, yo te apoyo en ese asunto y formamos una sociedad que se llama hoy Bruno Barro. Oh, ok, estamos también con el profe José Eduardo, porque acuérdense que él estaba hablando de democracia, pero ahora quiero que él nos acompañe en este tema porque lo vi muy interesado, profe, en el tema de las mascotas y lo de los alimentos, el emprendimiento, ¿no? Qué bueno que tener jóvenes también emprendedores. porque Daniel lo que está haciendo es un ejemplo, que impulsa que, por ejemplo, los jóvenes entren en proyectos de emprendimientos colectivos, que de pronto evolucionen, digamos, a nuevas mascotas, porque también hay familias que tienen otro tipo de mascotas que no solamente son, digamos, los perros, sino que también tienen los gatos, incluso... Los loros, los pajaritos. O sea, hay que ir revisando cómo... profe, usted ha tocado un tema muy importante y es la creatividad. ¿Cómo estamos de creatividad en los colegios en esto del emprendimiento como lo que nos ha mostrado Daniel? Sí, ahí existe ya una cátedra pero todavía está muy incipiente porque no hay como la formación de los profesores para dar las orientaciones que se necesitan para formar un producto, para trabajar la innovación. Pero sería muy chévere que llevarlo, invitarlo, imagínese a los colegios. ¿Y cuál es el producto en sí que Daniel está desarrollando? Bueno, posterior a eso entonces se trabajó no solamente en el producto. El producto que estamos trabajando es una comida BARF, una comida natural. ¿Qué significa BARF? BARF es biológicamente apropiado y Raw Food que significa comida cruda. Pero entonces en esa comida cruda empezamos a ir más allá porque no queremos darle comida cruda a nuestros peluditos ¿por qué? Porque es que ellos ya no son el animal feroz que vive en el monte sino que vive en nuestra casa. Son leones para comer. Sí, son nuestros leoncitos que viven con nosotros. Entonces ellos ya no tienen las defensas que tienen en el exterior. Un animal en el salvaje. Ya no tienen ese tipo de cosas y comen lo mismo que uno y a veces los adultos tenemos más defensas pero las mascotas están con niños en muchas ocasiones. si comen comida cruda que es muy fácil de contaminarse pues le van a transmitir enfermedades también a los niños y eso tampoco lo queremos. Bueno, pero entonces ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Esta es una persona, una soternista que ella nos está apoyando en este proceso y ella lo que está diciendo allí es Bruno Barf es biológicamente adecuado. no es crudo no estamos moliendo desechos ni estamos moliendo subproductos de otros procesos avícolas ni nada de eso sino que le estamos dando comida natural y comida adecuada de buena calidad. Daniel, yo aprovecho y hago esta pregunta. Uno ve que a veces hay mascotas que tienen problemas digestivos vómitos ¿no es cierto? Es precisamente por el tema de la alimentación que a veces no es de alta calidad o de buena calidad exactamente y cómo sería para dosificar la proporción del producto así es nosotros no queremos hablar de otros fabricantes porque pues todas las industrias son importantes en nuestro medio pero ¿qué pasa? que los otros fabricantes tal vez por manejar el costo y por alimentar las mascotas a buen precio pues incurren en unas prácticas y le dan unos materiales no muy adecuados entonces aquí ¿qué hemos hecho? hemos hecho dosificar una materia prima que es básicamente la carne básicamente lo que el animalito ahí está comiendo es carne en su mayor proporción y le hemos metido en un chorizo por fin me dicen que falta un minuto y usted por fin me tuvo en asco hasta que ya por fin mencionó cómo es chorizo para la mascota chorizos para la mascota que no son granitos sino chorizo son chorizo entonces estos chorizos son dosificados si el perro pesa cinco kilos pues le damos cinco chorizos si pesa seis kilos le damos seis chorizos esos son como poniendo un ejemplo Daniel parecido a los chorizos cocteleros que uno compra para las reuniones familiares así es es más hay casos chistosos en donde el señor de la casa ha llegado después de una rumba y no encontró qué comer y se comió los chorizos del perro es bien chistoso pero entonces ya como para ir finalizando Daniel estos chorizitos el alimento con el que ustedes lo hacen o la carne no es carne ni es compuesta ni es gorda lo que sobra o cómo son es carne es carne carne comprada en frigorífico en supermercado o sea que el alimento debe ser muy costoso el 60% no no es costoso es económicamente también adecuado por qué porque si le queremos dar una buena alimentación a nuestra mascota pues tenemos que invertir un poquito más no podemos darle no podemos seguir dándole harina si ustedes ven el contenido de los de los bultos de pepas empiezan por harinas 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 el nuestro empieza por carne carne hígado corazón congelado refrigerado ya avanzamos un proceso más ya no lo tenemos que congelar ya lo se puede mantener en refrigeración normal ah bueno pues muchas gracias a daniel rodríguez él es un emprendedor caleño que viene a traer nuestras buenas noticias profe usted tiene mascotas no queda que daniel está invitado para que haya mi institución por supuesto que sí profe con muchísimo gusto y aquí lo veremos me encantaría hablarle de emprendimiento y de muchas otras cosas en nuestro canal también lo tendremos en otros programas porque es bien interesante tener una comida y nos hubiera traído la muestra para que aquí en el canal la tengamos para hacerle también promoción al alimento de las mascotas muchas gracias una última para daniel y para gatos para gatos también tenemos hemos sacado recientemente estamos estamos en la promoción del alimento para gatos también vienen chorizos en chorizos delgaditos también lo que pasa es que el gato come muy poquito es más selectivo más selectivo o sea que los perritos ahora hacen wow 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 mi chorizo y los gatos miau miau mi chorizo también mi chorizo y salen con su chorizo corriendo pues muchas gracias en la parte técnica nos acompañó allá está detrás de cámaras el gerente Rafael Avila que le encanta y ama mucho los animales igualmente en la parte técnica nos acompañó Edison y Antel que tengan buen día y esperamos que se hayan divertido con este programa hablando de democracia estudiantil la hay o no la hay lo que tiene que ver con la pedagogía electoral y las mascotas su buena alimentación que tengan buen día también nos acompañó David David Avila aquí que se me escapaba que tengan buen día Tierra Nuestra Magazine Gente Salud Educación Cultura Obras Desarrollo Comunas Tendencias Todo el sabor de Cali y el Valle Tierra Nuestra Magazine Tendencias 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 Gracias por ver el video.